¡Muy buenas a todos! Estamos con MrPrepper y os tengo que explicar un par de cosillas rápidas porque he grabado dos capítulos los cuales no vais a ver, básicamente, porque... Esto, dale, dale la vuelta a esto antes de que se nos vaya la olla Básicamente porque no se me ha grabado el audio, es una auténtica locura pero no pasa nada porque os voy a decir que hemos estado haciendo hasta el momento de ahora Bien, vamos y nos... ¿Por qué anda así la señora? ¿Por qué lleva tacones en mitad del césped? ¡Ojo! ¿Viene a hablar una señora conmigo? ¡Karen! Buenos días, vecino. Espérate que empezamos con novedades y ya les cuento el otro Buenos días. Hola El tiempo está genial hoy. Estoy segura de que es gracias a nuestro gobierno Mira qué cara tiene de... Dice Jack, claro Adiós, vecino Vale, en fin. Expliquemos cosas. Bien Por un momento, tenemos al minuteman este que nos pidió una misión, ¿vale? La misión era que le entregáramos una mermelada de arándanos, ¿vale? Básicamente la compré, se la di, de hecho la compré, no me acuerdo dónde os lo digo ahora mismo Me parece que fue aquí en el mercado La compramos esta de aquí Arándanos Compré una de estas y se la di Y le pareció estupendo y dijo que... Que ya que le he dado eso, pues que ahora me pedía un libro que hable sobre la... Sobre la guerra nuclear Lo tenemos aquí, ¿vale? Encuentra un libro sobre la guerra nuclear Y me lo ha pedido así, porque sí, ¿sabes? Y es como, ah, vale, qué grande eres Nos hemos ido a la mina De hecho, me voy a ir ahora a la mina Vamos a ver y os la enseño He limpiado toda la mina, ¿vale? Ya sabéis que la arreglamos Básicamente he estado bajando Me he cargado los murcielaguillos Me salió un grupo de ratas formidable aquí Una pelea espectacular Lo mismo os dejo un clip aquí ahora para que lo estéis viendo En esta zona de aquí, ¿vale? Me salió, pues eso Salió unas ratas Estuve peleando con ellas Y poco más, ¿vale? Intentaré dejaros un clip por aquí Y a menos que duelo un poquito mientras hablo y esas cosas Bueno, como estáis viendo aquí He limpiado toda la cueva Había por aquí trozos de piedra ¿Vale? Eran piedra Me he llevado toda la piedra Pero no podemos bajar más Porque necesitamos Vamos a venirnos aquí Y así os lo enseño mucho mejor Necesitamos llaves de acceso ¿Vale? Yo solo tengo una llave de acceso Y os explico ahora donde la he conseguido Que es la de nivel 1 Que estaba aquí ¿Vale? Entonces tú pinchas aquí Nivel 1 Y bajas para abajo Esto es nuevo para mí, ¿vale? Así vamos con primicias y cosas así Y bajamos al nivel 1, ¿vale? He conseguido Estamos en la superficie La he limpiado de piedra Y bajamos al nivel 1 Y básicamente Pues hay que limpiar aquí Luego también mejoré el ascensor del bosque Del nivel 3 Que pedía una palanca Y 15 de metal Comprando metal Lo desestructurado Y lo tenemos entero Y ahora vamos a investigar esto Que para mí es totalmente nuevo Vale, aquí que tengo Beta de hierro Piedra Máquina minera Recargar Inspeccionar Recargar Vale, necesito combustible Vale, aquí necesito combustible Llena de combustible Y mineará para ti Vuelve más tarde A recoger los minerales Vale, o sea que de aquí Vamos a conseguir minerales Perfectísimo Perfectísimo Por aquí tengo Para ir a otra zona Estoy un poco bajo De condición física Me preocupa un poco Pero bueno Vamos solventando la historia Ojo Ah, vale Y una vez que arreglamos Evidentemente Arreglé el ascensor Que no sé si os lo he dicho Arreglé el ascensor Ya se puede bajar para abajo Y este tiene aquí su casa Que nunca había estado Pues ya estamos aquí con su casa Los postes Inspeccionar Vale Tiene postes Más postes Vamos a mirarlo todo bien Esto solo se puede inspeccionar Oh, mira El libro que necesito Aquí lo está Pedir Oye Bob Estoy buscando un libro Sobre un tema específico Y me preguntaba Si tienes algo en tu biblioteca En tu biblioteca Oh Eh, pasa bastante Te puede ayudar alguien Para decir Esto dispara Estoy buscando un libro Con información sobre La guerra nuclear Y sus consecuencias Una No una novela Más bien algo que sea Que no sea ficción Le pregunto Lo pregunto por un amigo Eso es Un tema bastante interesante Pero está bien Creo que tengo algo Aquí está Protección radioactiva Que saber y que hacer Ante un ataque nuclear Un panfleto del gobierno De los años 60 Muy informativo Y mira Las situaciones Realmente puede llegar Emocionar para recibir Un misilazo Vale Suena exactamente Como lo que necesito Gracias Bob Y me da el libro Perfectísimo Perfectísimo Este equilibrio es On the beach Summer de 1989 Perfectísimo Vale Ah Uno de mis favoritos A pesar del título Los he tratado de unas felices Vacaciones en verano Muestra el resultado De una guerra nuclear Desde la perspectiva australiana Y como los Vale Bla 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 Ok No creo que me tenga que llevar Nada más de aquí Entiendo No Vale Y tu ordenador Inspecciona ¿Me puedo llevar el ordenador? No me deja ¿No? Vale Y ¿Qué te trae por aquí? Poca cosa ¿No? ¿Qué me ha dado? Algo me ha dado ¿No? Me ponía el símbolo De una radio Vale Eso está en inglés Porque no todos Tengo que irme a casa ya ¿Por las visitas? Vale Nos pide que busquemos Un chaqueta Que la pide en algún lugar De la mina Es roja y blanca Un poco sucia Tiene valor emocional Y es calidad Un detalle importante Claro Seguro Echar un vistazo Y te diré Me quiero ir ya Que me estoy a punto De caer desmayado Hay ciertos organismos En la mina Con el tiempo Se mueren Mueren arañas Que arrastran De un interno Vale Hay muchos bichos abajo Hay que tener cuidado Dios déjame irme ya Que estoy ansioso por irme ¿Cómo me voy de aquí? Saco por la puerta Vale Dime Dime que aquí hay un poste De estos De plan de Vete a tu casa ¿No hay un poste De vete a tu casa? Abajo no Arriba 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 Ahora volvemos Ahora volvemos Entrada Vale Nuestra condición física Está caput Creo que necesitamos Algo de comida Que no tengo Ah no Vale Comida aguantamos Vámonos para casa Por favor Ahí Vámonos para casa Desmayado No me ha llevado tiempo Para llegar a casa Hemos apurado demasiado El tiempo Aparezca Has estado inconsciente Durante 17 horas 15 What Y el símbolo de tirita Bueno Hemos pasado al domingo Vale Pues una cosa increíble Esto Y el día 15 Y el día 15 Viene el colega A inspeccionar Y nos cortan el agua Y está 17 horas Fuera de casa Sin agua Válgame Dice Dice Se nos ha liado un poco Vale Se nos salió ¿Te imaginas que me desmayo Y viene el tío a casa A la inspección? Me da algo Nos da algo Que nos descubre Vale Eh Pata de pollo Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a pillar esto Vamos a que ponga Una sopa de zanahorias Cocinar Vale Y coge Coge el agua Vale Cantidad de agua De hecho Vete aquí a regar No, no Espera, espera, espera Inventario Come algo Come algo Rápido Primero Primero comer Come, come Come Vale Ahora sí Ahora vente aquí Échale agua A la única plantación Que tenemos Antes de que se nos pudra Que por cierto Tenía que comprar Semillas Dice Agotado Una mala noche Tu reparación Más y más baja Volverá a la normalidad Una vez que duermas Toda la noche Vale Sin problemas Vale Ha estado complicada La cosa Nos pasa una noche Complicadita Pero bueno El caso es el siguiente Tengo semillas de zanahorias Zanahorias aquí Girasol de maíz No, ¿verdad? Vale Vamos a hacer dinerete ¿Cómo hacemos dinerete? Bueno pues A ver En el mercado No se puede vender nada Pero a la casa de Nancy Le podemos vender Libros Mesas Esto va cambiando cada vez En el gourmet El gourmet Te compra A seis las vallas Estás aquí al lado Tenemos vallas en el inventario Tengo 25 vallas Ah, vallas De secadas Ah, que son vallas De secadas Loco Bueno y evidentemente Tenemos aquí el gourmet Vale Que se nos abrió Y demás Luego tenemos la tienda De Jenny Que es la que le vamos a comprar Ahora mismo Todas las zanahorias Que nos puedas mandar Porque los arándanos Tal cual Se venden a uno Los girasoles Se venden a 16 Bueno saberlo Y a la remolacha Se venden a 5 Y remolacha Lo que tengo aquí plantado Puede ser, ¿verdad? Inspeccionar ¿Esto es remolacha? Porque si es remolacha La verdad es que la podemos vender Bastante carita, ¿eh? Me lio a plantar remolacha Y le pido remolacha Remolacha Sí señor Vale, pues a comprar remolacha Antes de que venga el pedido Aquí a la tía esta Semillas de maíz De zanahoria De col Y de pepinillo Aquí hay semillas No ¿Quién más tenía semillas? Esta no Y este el libro Vamos a darle el libro a este Comerciamos Le damos el libro Perfecto Ok Bueno, vamos Más o menos bien de comida La música está un poco alta Hoy es cosa mía Vamos a tope con la música Hoy Vale, vamos a hacer Una más De estas Uy, ya puedo coger agua ¿Otra vez? Se ha relleno esto Esto se ha bugueado Es cosa mía Oh, demasiado pesado Que llevo en el inventario Para que sea Oh, que llevo madera Vale, vale Llevamos maderita Que la vamos a quitar ahora mismo Desmonta esto Va a llegar ya el pedido Vale, desmonta esto Eso es Ah, y tengo una beta de hierro Y un radio cassette Una radio Que la radio la voy a desmantelar Porque tengo una arriba Con lo cual Vamos a desmantelar esta Que me da cosillas Ambas dos de electrónica Bastante guay Y la mesa es para vender Y ya aprovechamos Y cogemos aquí cositas Si nos cabe Que no he vaciado el inventario Vale, a ver Las semillas Esto me lo llevo Vamos a ver Inspeccionando Nos leemos Vale, querido Mr. Prepper Muchas gracias por el libro Era de lo más informativo Ahora debo pedirte otra cosa ¿Podrías traerme un contador geyser? No digo que vaya a necesitar usarlo en este momento Pero me vendría bien aprender a usarlo Y cuanto antes mejor El contador geyser es algo bastante viejo Teno ligeramente blando Quizás lo encuentres junto a cosas viejas Te estaré muy agradecido Perfecto Ahora quiero un contador geyser ¿Sabes? Pues no quiere cosas el tío este De gratis Sin conocerle Y yo se las compro ¿Por qué? Porque somos así Quiero vender la mesa Vale Vendemos la mesa por 15 No tenemos más, ¿no? Perfecto Ahí está Luego tenemos libros Más mesas que te compran Y vamos aumentando He estado aumentando también estos días El... Bueno, con los... Con las dos estas Con los dos vídeos que he grabado Básicamente está aumentando la reputación De los comerciantes Vale Dicho esto Plantado rápido En un par de días me quedo sin agua, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta Mira, está lloviendo Vale, ya no tengo más, ¿no? Vale Necesito... Mira Esto creo... No sé si me va a dejar aquí ¿Puedo meter...? No Ya me imaginaba Y aquí va un poco justa la cosa, ¿no? Aquí puedo meter esto De comida Las vallas estas Están a punto de... De... De dede ¿Sabes cómo te digo, no? Esto vamos a ponerlo aquí Aquí no tengo nada Aquí tengo un montón de materiales Que puedo dejar por aquí Las 124 me lo quedo Y... La remolacha ¿La vamos a vender? ¿Está subiendo? Sí Vale Eh... Señora Nancy Señora Nancy Este no quiere remol... Aquí A 5 Vale Vale, ya tenemos 124 Bien, 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 bien Vale, voy a comprar 3 de estos Eso es Y... Y vamos aumentando todo de niveles Y tierra Vamos a pillar tierra Y vamos a vender tierra Y madera Vamos a tope con todo Tengo que mejorar también la mesa de nivel Y comprar libros para hacer recetas Que hay libros que puedan hacer recetas Esto te lo vas a comer Y los mufis los vamos a cocinar ahora Esto... Bueno Lo voy a dejar así, tal cual Vamos a cocinar Vamos a pillar el agua Vale, perfecto Cocinamos ¿Puedo hacer? Sí Puedo hacer de estos Puedo hacer 4 Pues lo vamos a hacer Antes de que se nos caduque esto Vale, 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 vale Va bien, va bien, va bien Esto se puede... A ver, ¿se puede saquear o no? No, 5 y 2 Ok, ok, ok Y el muslito lo vamos a guardar en la nevera En muslito a la nevera Esto a la nevera Esto a la nevera Me llevo esto Junto con el agua Lo podemos dejar aquí Aquí que tengo madera Pues vamos a dejar el agua De momento Vale Y esto... Aquí tengo más agua Pues espérate Bueno, no Espérate no Porque, a ver Aquí Ahí tenemos 5, 5, 5 Vale, tengo bastante agua, eh Vamos a ver lo que nos ha venido Nos vamos a echar una siesta Y nos vamos a ir 15, 15 Y los 3 estos Perfecto Vale, nos vamos a echar una siestecita Muy rica Que nos va a venir muy bien Para esta mina Y nos vamos a ir a la mina Echar una siesta Vale, lo tenemos Tengo... Sé que tengo para comprar un pico Que de hecho lo compraremos de aquí a poco Pero primero... Venga, ya, ya Levanta, levanta, levanta Vale, vale, vale Venga, a la... Eh... Espera Tapa esto Por lo que pueda pasar Sabéis que no es fin de un pelo Venga, y nos vamos a la mina Ya estamos Ahí, a la vieja mina Perfecto Vale, o sea que tenemos que conseguir Un geyser Tenemos que conseguir setas en la mina Para la abuelita que quería hacer... No sé que quería hacer con las setas Pero bueno Encontraron el geyser Las setas Y necesito una para el nivel 4 del bosque Una palanca, 20 de metal y 10 de plástico O sea, poco se habla de eso Venga, nos vamos al nivel 1 Bajamos para abajo Y vamos a ver Vale, aquí estamos Por aquí no se puede pasar, ¿no? Eso necesita combustible que no tenemos Vámonos por aquí Bueno, espera, 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 espera Abajo Esa es para ir a la casa del tío este Si bajo por aquí abajo Aquí tengo metales Vale, aquí no hay nada Minear Vale Necesito el pico ¿Y esto me bloquea el paso? Sí Vale, con esto necesito el pico ¿Y a este lado? ¿Qué tengo aquí? Ah, las setas Vale, vale, vale Vale, para llegar ahí Necesito ir desde más abajo Mira Y esto es para el siguiente nivel Vale, 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 vale Pues bajamos aquí Vente para acá Vale, cogemos setas Vale, me ha cogido dos O sea, eso está bastante worth it Sí, sí, sí Tira, tira, tira Aquí no hay nada escondido, ¿no? Vale Toma esas Me imagino que aquí habrá A lo mejor hasta incluso alguna cosa Pero como no se ve Pólvete tú a saber Tómate estas setas también Vale, ahora aquí tenemos dos murciélagos Le vamos a dar de unillo A ver, ¿puedes subir aquí arriba? Gracias Y ahora les enchufas Enchufa, enchufa a los murciélagos Ahí No, pero coge el bate Ahí, ahí Vale, vale, vale La primera es que me pillan tanto O sea, que pillo tanto Pero está bien la cosa Le damos aquí un Un enchufe al musibushi Y ya está Vale Y aquí, ¿qué hay? Ojo Vamos a abrir un cajón misterioso Que habrá Oh, gasolina Todo puede salir muy bien Y que llevo en el inventario Para no Cinco de madera El agua, ¿no? Que el agua en vez de dejarlo en casa Me lo he traído yo entero, ¿sabes? ¿Por qué te traes todo el agua? No lo sé Pero... Bueno, aquí sé que hay gasolina O sea, esto... Esto ya es... Básicamente, mira Mira, mira cómo se pone en rojo, ¿eh? Para... Le voy a poner una de gasolina Y me tocará ir a dejar las cosas... ¿Dónde está el tío? Dale aquí rapidez a esto Vale Y ahí, subiendo Sube, 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 sube Uno más arriba Esa es la buena Esa es la buena Ya tengo las setas Se las voy a mandar a la tía esta Recargar Y que esto me vaya... Vale Yo le dejo que... No, para abajo, ¿no? Para abajo, ¿no? A la entrada Vale, vale Voy a entregar las setas a la abuelita No sé si tengo que ir directamente O me valdrá con... Con mandárselo desde casa La verdad es que no lo sé Voy a ir directamente Y se las voy a entregar Aquí Donde Jenny En mano In situ Por el que dirán, ¿sabes? O sea, entregamos en mano Y ya de paso, mira Eso es Y la lástima es que tengo todo el agua encima Venga Pero nos llevamos Arandanos de estos Que nos va a venir muy bien Quita el inventario, ¿no? Digo yo Estoy aquí con el inventario a tope Venga, vamos Cogelo Venga Avanza un poco más Oh, había ahí algo Y no me he fijado que era Una palanca o algo Ahora lo pillo Vale Hola abuelita Hablar, comer Hola galletitas Vuelto ¿Qué tal la mina? ¿Tienes las setas? Sí, por supuesto Marchando unas setas Me quedo con dos No es solamente un paseo Pero estuvo bien Aquí tienes Es previo Tendré lista una nueva receta Para té muy pronto Mientras tanto Más y más Gente sigue quejándose De los problemas de sueño Con extraños dolores de cabeza Y falta de concentración ¿Tú también los pareces, corazón? Bueno Pues ya que lo mencionas Sí, a veces ¿Ves? Confía en la abuelita Debe ser algo del ambiente Y mis remedios de hierba No parecen funcionar Como deberían Por lo que creo que Debería dar un paso adelante Y probar nuevas mezclas En lo profundo del bosque Hay algunas plantas de Guaraná Uy, tengo algunas de esas Del último piso Que desbloqueé Salen La reguenda por frutos rojos Son difíciles de confundir La verdad Ok, ok, ok Guaraná ¿Eso no es como Una planta exótica? Raro, ¿verdad? No sé dónde han salido Pero parece que se tienen Como en casa de los bosques Vale, sí, pues ya sé dónde están Tranquilos De todas formas Traeme algunas frutas Y veremos si sirven Con mis mezclas Vale, a ver cuántas me piden Porque si no ya tengo De acuerdo Lo que... Ok, perfecto Vale, vamos a salir de aquí Vale, vamos a irnos para casa A ver, tira... Como ya le he dado eso Esto imagino que puedo llevármelo, ¿no? Sí, de una Perfectísimo Y por aquí me lleva ya todo Entiendo No nos queda nada Vale Y nos vamos a ir Vamos a irnos a casa Porque tengo un tiempo justo Para llegar a casa Y irme a dormir Así que... Vale, yo creo que ya lo vamos a dejar por aquí Queda perfecto Para entregar el guaraná este Que ya os digo que lo tengo aquí Vamos a echarle un vistazo Y tengo que echar agua ahí abajo Mira Son estos, ¿vale? Así que... Perfecto Venga, rápido, 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 rápido Venga Echa aquí agua que nos vamos a dormir Venga, 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 venga Vamos, 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 vamos Echa ahí agua Agua Y agua Ahí lo tenemos Vamos a irnos a dormir Y del tirón llegamos bien, ¿no? Sí, 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 sí Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí Perfecto, antes de la inspección Creo que va a ir todo bastante bien Así que guay Bueno, pues lo dicho Bastante complejo Bien hecho Hemos hecho un par de misiones más Con lo cual va todo bastante bien Va fluido Descansamos tranquilamente Pasamos un día más Y el... Al día siguiente, básicamente De dormir Pues va... Vamos a tener un corte de agua Y va a venir el inspector A la gente Así que mucho cuidado con eso Yo lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao